Uno de esos materiales que justifican decirles hemos trabajado para ayornar los contenidos para que usted vea algo diferente a lo que por ahí ya pudo ver De Carlos Monzón hicimos un campaña de como tres capítulos allá por el año 94, 95 En aquel entonces no había ciertas peleas que con el tiempo pasamos a conseguir Por eso el 25 de hoy, en homenaje a todos los homenajes que le hemos hecho a Monzón desde que Taze Sports existe arrancamos con dos peleas que no sé si alguna vez se vieron más allá de la transmisión original Denny Moyer, Tom Vox, dos victorias de Monzón para abrir el segundo capítulo Imágenes raras de peleas importantes de Carlos Monzón Es cierto que estas peleas se vieron en la Argentina La de Monzón con Denny Moyer por ejemplo Uno de tantos triunfos de Carlos desbordando a sus rivales Moyer no era justamente uno de los rivales importantes que tuvo en su historia Carlos Sin embargo le va a ganar con autoridad Y en todo caso el tema era marcar el territorio Es decir, miren, pónganme al que quieran Sea de gran chapa o un principiante o un tipo del montón Igual los voy al líquido Con mucha mejor calidad Pero en un contexto similar nos vamos a Noruega Allí Tom Vox es la víctima Perdón, Copenhague, Dinamarca, no Noruega Allí Tom Vox es la víctima de Monzón Carlos que no solía producir tremendos knockouts El de Benvenuti fue una de las grandes excepciones Pero que sí, por cierto, trabajaba en un contexto de demolición Que hacía que fuese absolutamente imposible Esa frase que daba Monzón de que, claro, yo al rival lo trato como alguien Que me viene a robar lo que es mío En el caso de Vox fue una vez más Claramente Una respuesta elocuente a ese desafío De quitarle lo que era suyo Y me dice, pero ¿qué sigue este tipo? ¿Para qué sigue? No tiene sentido Ya está Terminado Tom Vox Monzón volvía a ganar y defendía la corona El Roña Castro Y momentos emotivos en su historia Boxeador que, más allá de sus desbordes Fuera del ring Responde claramente al estereotipo del boxeador Que tiene un arraigo muy fuerte para el público argentino Aquí va a ser un trabajo preciso Y finalmente contundente Con un golpe que parece imperceptible Sin embargo, Ramos termina sin poder comprender Lo que pasaba a su alrededor Después del impacto del Roña Que se garantizaba otro triunfo importante ¿En qué momento? ¿No? Propaganda Kirchner, gobernador del año 95 Todo un testimonio Última pelea de Carlos Monzón Rodrigo Valdés fue seguramente El rival más importante que tuvo Monzón en su carrera En los dos casos tuvieron que ir a los puntos A las tarjetas Esto no le pasó nunca a Monzón No le pasó con Jean-Claude Boutier No le pasó con Griffith Con quien tuvo una por abandono O por knockout técnico, perdón Y otra por puntos Pero haber tenido rival repetido Y no haber podido ganarle ninguna de las dos Por fuera de combate Era algo infrecuente También es verdad Que este era un Monzón Que ya tenía Muchísimas dudas A la hora de decidir Si quería seguir peleando o no Esta fue una pelea Que tardó muchísimo tiempo En concretarse Y que terminó como la primera Con Monzón Campeón Miguel Ángel Cuello Una historia particular La de Miguel Un medio pesado De los muy buenos Que tuvo la Argentina Aquí desbordando a Burnett Por donde sea Hasta lograr la victoria Sin embargo Le va a durar poco La vida de campeón a Miguel Justamente sería víctima De irregularidades De falta de contundencia Cuando realmente Era un boxeador Con muchísimas virtudes Para ser justamente esto Campeón del mundo Ante un norteamericano Que seguía buscando pelea Cuando ya no la había Un poco saturado el color Pero la imagen de Falucho Es inconfundible Contra Juan Herrera En este caso Para ganar Por nocaut técnico Falucho fue Realmente un ejemplo En lo que se refiere A perdurabilidad Persistencia Tenacidad Actitud Responsabilidad profesional Y todo lo que Finalmente se convertiría En tener una Gran historia de campeón Y también de aspirante La Ciar tuvo Muchísimas peleas Por títulos mundiales La mayoría ganadas Pero también La fortaleza mental Para cuando vino Alguna mala Bancarla igual Y salir adelante Distinto en términos De cuidados Profesionales Al de la Ciar Fue el caso de Galindes No así El de la fortaleza anímica Víctor había perdido Con Mike Rossmann Sorpresivamente El título mundial Sin embargo Tocado en su amor propio Decidió que tenía que ganar Que tenía que recuperar La corona Que tenía que volver A tener lo que era suyo Y pese a algunos sofocones Lo logró En una pelea Que tuvo algún ribete Escandaloso Que terminó con Galindes Otra vez Campeón del mundo Y con algún escandalete Como vemos aquí Con El hermano De Mike Rossmann Con Roberto El hermano de Víctor Galindes De cualquier modo Por donde fuera Volvía a ser campeón Nos vamos a la prehistoria De los títulos mundiales argentinos Nos vamos al Luna Park Y el rival Esiruyuki Ebijara Una de las dos peleas De Roquiño ¿Sí? De Horacio Acabalo Ante el boxeador japonés Estamos hablando Del año 1966 Estamos hablando De un tiempo En el cual Horacio Acabalo Ocupaba El centro De la escena No nos olvidemos Que la Argentina En ese entonces Solo había tenido Un campeón del mundo Que había sido Pascual Pérez Ya retirado Por cierto Y con el triunfo De Acabalo En su momento Volvía a la Argentina Tenía tener una Bueno Situación preferencial En un deporte Que era extremadamente popular En aquel entonces Muy por encima de ahora Eran tiempos en los cuales Había boxeo en Luna Los miércoles y los sábados Y donde había mucha figura Pero solo un campeón del mundo Justamente Horacio Acabalo Decíamos recién El primer campeón Del mundo argentino Pascual Pérez Un tremendo campeón Un hombre que Logró traer El primer título A la Argentina Desde Japón Y que luego Honró Su condición de tal Con peleas De diversa jerarquía Y varias de ellas Disputadas En la Argentina Algunas en San Lorenzo Algunas en el Luna Pascual Pérez Aquí le va a ganar A Urzúa Sin mayores inconvenientes Y en su estilo ¿No es cierto? Bien de fighter Bien de combativo Bien de Fajador De dar y recibir En realidad De dar mucho más De lo que finalmente recibiría Otro triunfo De Pascualito El primer campeón del mundo El gran campeón De los moscas En Filipinas Aquella pelea Vamos a Kit Pambele Antonio Cervantes Cuando era muy jovencito Y cuando era aspirante A la corona Que tenía Nicolino Aquí hubo un ida y vuelta Porque cuando Nicolino Quiso recuperar la corona Perdido con Fraser Fue a enfrentar a Barranquilla Fue a enfrentar a Barranquilla A Cervantes Y perdió claramente Sin embargo aquí en el Luna Le daría una de las tantas clases De boxeo Con un ringside repleto Con gente parada En la zona de los accesos Con un estadio Lleno de gente Maravillada Alucinada por este producto Típicamente argentino ¿No? Boxeador muy cuestionado Por especialistas de otros lugares Del mundo Pero adorado Ya a esta altura Por los argentinos Pambele Que termina en el piso Y no le cuentan ¿Por qué? Porque se cayó Solamente por tirar golpes Y Nicolino Terminó esquivándolo A punto tal De hacerlo caer Imágenes De una de las tantas Noches inolvidables Del tremendo Mendocino En una parte La gente aplaudiendo Allí en el fondo Podemos ver El baile De Nicolino Noche que pudo ser tragedia Galíndez Se convierte En campeón del mundo Dos aspirantes Aprovechan una corona vacante Fue una masacre Elen Hatchins Fue derecho al hospital Una pelea que Venumen El árbitro Debió haber parado Mucho antes Diciembre del 74 Víctor celebraba Su título mundial Pero a la vez Terminaba muy preocupado Porque Rosman Que no cayó nunca Perdón Hatchins Que no cayó nunca Recibió una golpiza De una dimensión Increíble Parece mentira Pero esta pelea Llegó hasta el final Con este hombre Totalmente desfigurado Y con Galíndez Campeón del mundo Final No hace falta decirles a ustedes La imagen es fiel Ahora va a terminar la vuelta Galíndez Se está curando Terminó el asalto Bueno vamos a ver Cómo llega esto Aquí está Galíndez Campeón del mundo Víctor Galíndez De Argentina Campeón del mundo Categoría Medio pesado Júbido Algarabía Les quiero avisar Que este es un programa Que va a abrir El espacio de la polémica Como casi siempre Y que no necesariamente Los más destacados De los combates Van a ser Los más importantes Si seguramente Los espectaculares Aquellos en los cuales Uno desde la tele O desde el ring Sentía que era imposible Y finalmente El boxeador argentino Lo conseguía Y además Les quiero advertir Que no es casual Que Monzón sobrevuele Casi todo el programa Ya lo hemos visto Varias veces En el primer bloque Y en el segundo Me voy a tomar el trabajo De leer Vamos a aparecer Vamos a arrancar Con un gran peleón De Monzón La revancha Con Benvenuti Se decía que ojo Que hay que ver Si logra Ya le ganó el título Pero ahora tiene que Exponerlo Ante el italiano Que va a venir enojadísimo Lo sacó Por nocauto En tres rounds Por abandono En tres rounds Pero además En este segmento Aparecerá Narváez Palma Saco Corro Bayas Coggi Pascualito Pérez Lacear Acabalo Una enorme historia Del boxeo argentino Resumido en un solo segmento En el puesto 15 En colores Un lujito Para compartir con ustedes Aquella pelea Que en su momento Se vivió en blanco y negro La revancha Que pedía Nino Benvenuti Había durado 12 asaltos En la primera pelea Había ganado Por nocauto Monzón En aquel entonces Aquí con arbitraje De Víctor Avendaño El ex olímpico argentino Benvenuti No le va a llegar a durar Ni tres rounds Entre otras cosas Porque Va a haber una decisión Tomada por el rincón Fíjense Dicen no basta Se terminó Benvenuti Se indigna Se enoja Dicen no yo quiero seguir Yo quiero seguir Ya lo habían dibujado De una manera lapidaria Gran triunfo de Monzón Insisto Hablamos de grandes peleas Si No armen su ranking Tan rigurosamente Aquí están faltando algunas Por ahí puede sobrar alguna Esta De cualquier modo No podía faltar Nos vamos con El campeón récord Con el real campeón actual Que tiene la Argentina El más destacado El más notable El de un tremendo compromiso De un gran profesionalismo De un gran coraje Y con algunos aspectos técnicos Muy destacados Fíjense como termina Narváez Su pelea contra Whitfield Como termina Encarando la historia Tirando golpes A una cara descubierta Manejando un lado Fíjense Realmente Hablar solamente De Narváez Por su capacidad técnica Por su capacidad física Por su responsabilidad De ser injusto Es quedarse corto Naturalmente estamos hablando De un campeón con una dimensión importante También en lo técnico Realmente un hombre Que no podía faltar Nos vamos con Sergio Víctor Palma Leo Randolph Su rival aquí En una pelea realizada En Spokane Había sido uno de los Fantásticos norteamericanos Del equipo olímpico De Montreal 76 Donde estaban El sugar Leonard Los hermanos León y Michael Spinks Una camada excepcional Sin embargo No siempre de esas camadas Surgen campeones del mundo Cuando Randolph lo logró En la categoría Gallo Bueno Duró poco Palma lo pasó Por arriba Fíjense el árbitro Staley Cristodolu El sudafricano De la famosa Camisa Ensangrentada De la pelea de Galíndez Que veremos en el momento Ahí estamos con Ubisaco Y Gene Hatcher Momentos de mucho nerviosismo Porque parecía que Hatcher No estaba para seguir Sacco dice Ya está Terminó Ya está Ya está No mejoró Ya está Terminó la pelea No puede seguir ¿Cómo va a seguir? El árbitro decide seguir Pese a la indicación Del médico El médico se queda parado Como diciendo No puede seguir ese hombre No voy a ir a ese manito Sin embargo El árbitro dijo que siga Y sería poco más Que una anécdota Ahí está el final Ahí está Sacco Y el llanto de Ubi Campeón del mundo Corro Hugo Pastor Corro El heredero De Carlos Monzón De alguna manera Ante Ron Harris Un norteamericano Al cual No se le podía dar Grandes antecedentes Y que iba a ser Bueno Superado Desde todos lados Por Hugo En esta pelea realizada En el Luna Park Corro El hombre que Logró Superar A Vito Antuofermo En su momento Para poder adjudicarse El título mundial Y que por supuesto Iba a afianzar Su condición de cambión Del mundo Con esta actuación Gustavo Bayas Uno de los dos o tres Uno de los tres o cuatro Quizás Técnicamente más vistoso Y atractivo De los campeones Del mundo argentino También es cierto Que duró poco Su hegemonía Lamentablemente Él llega Al título mundial Título mundial vacante A partir de una eliminatoria Él realiza semifinales Y después la final En Luna Park Ante Suk Chulbae Consigue un trabajo Maravilloso De desgaste De demolición De bastantes golpes Pero sobre todo De un talento Inconmensurable Gustavo Bayas Respondía A la más Fiel estirpe De los talentosos Boxeadores argentinos Y si quieren Directamente Mendozinos Un gran campeón Que duró poco Pero que dejó muchísimo En su tiempo Desplendor Juan Martín Látigo Coggi Estamos hablando Del año 1987 Categoría Medio Mediano Liviano Su rival Es El italiano Oliva Con quien peleó Más de una vez Y aquí Pasado por arriba Látigo fue Un campeón Que también Marcó una época En un tiempo Muy particular De mucha euforia Y Bueno Con No poca calidad A propósito Viendo las imágenes Del látigo Las disculpas del caso Porque por ejemplo No figura en este programa El zurdo Vázquez Otro tremendo Campeón Otro tremendo boxeador Que tuvo el boxeador argentino Ya habrá ocasión Zatao Yauita Es el rival De Pascualito Pérez Es la víctima De Pascualito Pérez En esta pelea Tremendo Ese impacto de zurda Después la derecha La continuidad De un tremendo peleador Un tipo que En los mejores días Dicen Era de asfixiar a los rivales De no darles margen Y bueno Y además De llevarse puesto A los orientales En categorías Manejadas Y dominadas Por orientales En definitiva El mérito de Pérez No estuvo solamente En haber sido El primer campeón Del mundo argentino Sino también En la continuidad En la constancia Que tuvo En la seriedad Que tuvo En el rigor Que le puso En su carrera En su carrera Para poder Superar Tiempo especial Para quienes Hemos pasado El mundial Por Sudáfrica Hace muy pocos días Estábamos aquí En Soweto Peter Matebula Campeón del mundo Santos Lacear Lo va a buscar A su casa A Soweto mismo Mucha incertidumbre De parte de La presa argentina Eran tiempos difíciles Muy difíciles En Sudáfrica Tiempos en los cuales Se decía Que bueno Sin un salvoconducto No entrabas En Soweto Y además Los negros No podían Estar en la zona blanca De Johannesburgo Ni de ninguna ciudad Salvo para trabajar Bueno Allí fue Lacear El cordobés Hacer su trabajo Que era ni más ni menos Que romper la ilusión De decenas de miles De sudafricanos Negros Habitantes del Soweto Ganándole a su ídolo En un estadio de fútbol Además Imagínense Estamos hablando De 50.000 60.000 personas Una multitud Para un trabajo Para un capolaboro De Santos Lacear Que de tal modo Lograba finalmente Ser campeón del mundo Y de un chiquito A otro chiquito En realidad Terminamos con tres chiquitos Pérez Lacear Y Acabalo En realidad Tres chiquitos Que fueron grandes Aquí Ganándole a Takayama Buscando un título mundial Horacio Acabalo Se va a dar el gran gusto Curiosamente Fueron pocas peleas suyas Por títulos mundiales Curiosamente No perdió ninguna Curiosamente No recuerdo Que haya habido alguna Que no haya sido por puntos Incluida esta Lo que da un poquito Más de valor todavía ¿No? Porque por ahí Un knockout Lo podés invocar De visitante Ante un japonés En este caso Horacio Va a marcar Tanta diferencia Que en las tarjetas No pudieron disimular La superioridad De la Argentina Se está aplicando Y no cayó Takayama Pero ha recibido Un tremendo castigo Y ya ven ustedes En qué circunstan Héctor Bacari El manager De Acabalo Se abraza con él Último bloque De 25 de hoy Vuelve a aparecer Monzón Por dos La primera Una de las peleas Que vamos a ver Es una obra maestra De Monzón Ante Mantequilla Nápoles Recordada Como una de las grandes Peleas de su carrera Va a aparecer Nicolino Loche Va a aparecer El Roña Castro Y sobre todo Bien arriba En este programa de hoy Va a aparecer Una de las epopeyas Más singulares Me parece que Con todas las discusiones Que hubo Entiéndanlo En Luna Park Se cuestionaba mucho Los comienzos de Loche Los comienzos de Monzón Los comienzos de Galindes O que era muy defensivo Como Loche O que era poco técnico Y ortodoxo O que era solo Un peleador así Desprolijo En el caso de Galindes Víctor Emilio Galindes En el año 1976 Si no me equivoco Un 24 de mayo Dio vuelta a toda la historia Y se afianzó Como uno de los Más grandes campeones Del boxeo argentino Respecto de Monzón Había que subir Subir dos categorías Para enfrentarse Con Monzón Entre los medianos Mantequilla Era uno de los Dotados Técnicamente Más importantes De aquellos tiempos Sin embargo Subir de categoría Significó Rendirse En términos de velocidad No poder desbordar Alguien que además Lo superaba claramente En alcance Y en técnica Fue una Auténtica demolición Por parte de Monzón Había una gran expectativa Por esta pelea Y probablemente Con este triunfo Monzón haya terminado De conquistar El mercado europeo Como una figura Descollante Año 1974 Monzón Le ganaba De manera Tremenda Mantequilla a Nápoles Logrando Seguramente En aquel entonces El triunfo Que lo posicionaba Como un auténtico campeón Como un campeón Que era mucho más Que un par de golpes Fortuitos O un trabajo De demolición En cuestiones estéticas Todo está por discutirse Yo me quedo con la mía Por supuesto Pero Para aquellos que se aferran Mucho a los resultados Este es un momento Inigualable Para Nicolín Noche ¿Por qué? Porque con todo su estilo Ese estilo que tanta Polémica generaba Respecto de los rivales Que tanto costó Imponer y aceptar En la Argentina En Buenos Aires En Luna Park Cuando necesitó atacar Golpear Y salir a buscar lo suyo De visitante Nicolino lo hizo De una manera maravillosa Esta es La jornada de diciembre Del 68 En Tokio Ante Polta Kishi Fuji Loche Le va a dar Una lección de boxeo En todos los aspectos Esa noche Nicolino Se defendió Usó la cintura Usó la cabeza Y golpeó Hasta más no poder A un Japonés Que terminó Abandonando Pese a su Convicción Pese a su Costumbre Abatido Las imágenes del cierre De esta pelea Marcan lo que fue La paliza Que Nicolino le dio A un Fuji Que ya no quiso más Si tenemos que analizar O rescatar Momentos gloriosos Del boxeo argentino Golpe por volque O buscando De un solo golpe Aquí vamos con uno De los tres golpes Más impactantes Que yo recuerdo Los otros dos Vendrán a continuación Ahí van Monzón llevándolo Hasta el rincón Y en cámara lenta Miren lo que es eso Zurda primero Y la cara De Benvenuti No termina de girar Después del Recto derecha De Monzón Tremendo el knockout Pese a la indignación De un hincha Que se mandó al ring Y demás Fue un trabajo Magistral de Monzón Decían las crónicas De época Que Monzón Le pegó con los guantes Con los codos Con los cordones De los guantes Con lo que sea Pero claro Todo eso sirvió Solamente porque vino Ese golpe final Impresionante Y aquí nos vamos Con la epopeya Del Roña Castro Terminado Liquidado Abatido Desbordado Hablamos del 10 de diciembre En Monterrey Se terminaba La ilusión Del Roña Daba la impresión De que era Asunto realmente liquidado Y fiel a una historia Similar A la que sucediera Muchos años antes Con Víctor Emilio Galíndez Iba a lograr Este knockout Increíble Con el mismo árbitro Cosa curiosa También para rescatar Fíjense Liquidado Estaba acá Totalmente perdido Pero realmente perdido Sin embargo De la nada Va a salir Ese impacto El corazón del Roña Que termina impactando En Jackson Para lograr Uno de los triunfos Uno de los knockouts Más populares En la historia Del boxeo argentino Y aquí la otra De las historias Con una salvedad O con una excepción Importante Galíndez ya era Un campeón afianzado Y desde el comienzo De la pelea Richie Cates Hace esto Un cabezazo Abre Miren ahí Tremendo cabezazo Sobre una zona Que era Tremenda Para Galíndez Galíndez había sufrido Muchísimo en su carrera Sobre este problema No hubo forma De parar la sangre En 15 rounds Prácticamente Hasta que al final Desde la nada Desde la derrota Miren lo que es La camisa De Stanley Cristo Dolu Bueno Desde la derrota Víctor va a conseguir Con su estirpe De guapo Y también De boxeador Claramente Porque fíjense Que usó la cintura Para esquivar golpes Porque soportó Un guante Que rozaba todo el tiempo Su ojo derecho Porque de tal modo Y perdiendo las tarjetas Va a encontrar Sobre la hora Un triunfo Inolvidable Ahí está Y dale Levantate Le decía Víctor Toma Impresionante Mayo del 76 Galíndez Definitivamente Un ídolo Para el boxeo argentino Impresionante Este pleito Que le había sido En algunos momentos Terriblemente Desventajoso Como consecuencia De la herida Sufrida En el tercer Subtitulado